El servicio de medicina felina que prestamos en el Hospital Veterinario de la Universidad de Antioquia es un servicio que presto yo como médica internista especializada en el área de felinos. Tenemos además un consultorio diseñado y adaptado para que sea menos estresante para los gatos que nos visitan. Lo que busca es tener una atención cat-friendly, que quiere decir que sea un trato amigable y amable con los gatos. Es un consultorio más amplio que está cerrado por completo para que pueda desplazarse el gato durante la consulta, que tenga la seguridad de que no se nos va a escapar. Contamos con un gimnasio o una estructura donde él puede montarse o puede esconderse mientras estamos conversando con su tutor. Juguetes, peromonas, podemos utilizar también música que los ayuda a relajar, todo buscando como la tranquilidad y que esté mucho más tranquilo durante el proceso de atención mientras está en el hospital.